Es importante, se va a ver reflejado seguramente, los diputados federales lo van a sostener y va a quedar para la historia, se va a acabar el charrismo. ¿En cuanto a la transparencia sindical, ahí, cómo va a ser? Bueno, vas a votar libremente, en un voto secreto, no a mano alzada, se van a transparentar los recursos, tú como trabajador vas a tener la información que tu aporte al sindicato en que se está yendo, tienes que entregar cuentas y lo más importante es que se acaba con el charrismo sindical, ya que vas a tener la oportunidad de votar libremente por tus dirigentes. Eso de que sigan y sigan y sigan ahí, eso ya se tiene que acabar. ¿Y que te quede ya la reforma? Bueno, depende de los diputados, si los diputados le hacen alguna modificación a lo que nosotros le enviamos, tiene que regresarse al Senado y por lo tanto se tiene que valorar esto hasta el próximo periodo ordinal de sesión. El PRI no estaba precisamente viviendo que probara en este periodo, sino que nada ya. Bueno, eso hay que preguntárselo a ellos. ¿Y que sería bien? ¿Ese sería conveniente? Bueno, ya de entrada, mira, aquí hay una parte fundamental que le estamos diciendo al PRI que no va a poder, si no hay consenso en las cámaras, no va a poder hacer lo que se le pegue la gana. Tendrá que consensarlo con las demás fuerzas políticas para que todos los proyectos puedan salir adelante. Senador, por otra parte, las vigencias están en su partido, los diputados federales y senadores estaban ya tratando de gestionar una reunión con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Sema para ver los temas de la salida eléctrica por fecha. ¿Ya tienen alguna fecha definida para cuándo se van a iniciar esta mesa de negociación? Mira, yo presenté un punto de acuerdo en donde hago valer los acuerdos internacionales, donde se hace ver que la energía eléctrica es un derecho humano. Por el otro lado, presenté una iniciativa con proyecto de decreto muy bien consensada, en donde hablamos cómo modificar las tarifas de energía eléctrica en todo el país, obviamente, Tabasco. Y me reuní con el director de la Comisión Federal de Electricidad, la semana pasada, ahí en las instalaciones de la CFE, donde estamos buscando el tema de la resistencia civil y de las tarifas de energía eléctrica. El licenciado Arturo Núñez también hizo lo propio, se reunió con el director general de la Comisión Federal de Electricidad y estamos buscando la manera. Él acude de que la Comisión trae un déficit de más de 100 mil millones de pesos y obviamente es una de las condiciones estas que están valorando cómo ayudar allá a la Comisión, también trae varios problemas con el asunto de las pensiones, a sus trabajadores, en fin, ¿no? Nos están dando a entender que la Comisión Federal de Electricidad está en tierra, a la próxima, ¿no? Pero obviamente es una institución fundamental para el Estado, es un derecho humano, el derecho a la energía eléctrica. El candidato nos habla de que el 97% de los mexicanos tienen energía eléctrica, cosa que no es cierta, porque si bien tienen la posibilidad de tenerla, al no poderla pagar o al no tener el costo adecuado vía gobierno, como sea el Tabasco, como la resistencia civil, entonces no le dan mantenimiento a las líneas eléctricas. Senador, esta situación no podría...